Bueno, la gente de San Carlos, como usted lo dice, es muy pero muy positiva Le gusta interactuar, por lo menos acá nosotros en la radio interactiva Siempre recibimos llamados de mucha gente que está bien animosa Disfruta con nosotros, disfruta con las canciones Disfruta el día, el momento Y le gusta esa actitud bien alegre que uno tiene Y yo, en forma personal, siento que la gente de la comuna de San Carlos es muy positiva y alegre ¿La gente de San Carlos es animosa? Bueno, yo conozco mucho San Carlos Yo desde niño vivía acá en San Carlos Luego en la niñez me tuve que ir hasta la ciudad de Chillán Pero tengo recuerdos muy lindos de San Carlos Por ejemplo, a la gente le gusta participar de actividades Ya sea en los sectores rurales, donde hay carreras a la chilena Actividades de la media luna Si hay actividades en la plaza, va en forma de familia Si hay actividades donde se pueda ir a bailar, también va a disfrutar Yo creo que para salir del estrés Lo que está haciendo la gente de San Carlos es ir y participar